Hola amigos México, Puebla, Tehuacán Casa Rural 14 Dedicada a mi abuela Y a mi mamá, Laura A mi abuela, Rosalía A ver si puedo Pedra Infante, mi cariñito Cariño que Dios me ha dado Para quererlo Cariño que a mi me quieres Y me tenés El cielo me dio un cariño Sin merecerlo Mirando ya esos ojitos Sabrán quién es Con ella no existe pena Que desesperen Cariño que a mi me quiere con dulce amor Para ella no existe pena Que no consuele Mirándole su carita Yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Es de cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Si también es Y mirándole su amor Cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy Este cantar, ay qué dichoso soy Con ella soy feliz, viva su vida Mí cari, toquete, huací